¿Qué es el gobierno de Porfirio Díaz? 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 Entonces, haciendo equipo Ignacio L. Vallarta con Ignacio Mariscal, el supersecretario, si hablamos de supersecretarios de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal es el supersecretario del siglo XIX y el superministro plenipotenciario que es Matías Romero desde 1882 en Estados Unidos hasta su muerte, por allá de 1898. Y como comercial, basta decir que por eso es que el Instituto Matías Romero, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lleva este nombre porque se le reconocen los atributos de un gran diplomático que está un poco adelantado a su época. Bueno, en este orden de ideas, tanto Matías Romero en Estados Unidos como la continuidad que va a dar la permanencia de Ignacio Vallarta, pero principalmente de Ignacio Mariscal, el supersecretario, van a generar que México empiece también a conocer las fortalezas y debilidades de Estados Unidos. Y justo también por ello, Porfirio Díaz ve en el horizonte europeo, en Inglaterra, en Francia, en España, en Alemania e incluso hasta en Japón, con el que se firmó el primer tratado de amistad con algún país asiático, ve la oportunidad de alguna manera de equilibrar esta relación tan asimétrica con Estados Unidos. Algunos ejemplos de lo que fue la política exterior de México frente a Estados Unidos, gracias a la continuidad de personajes como Ignacio Mariscal y Matías Romero, son por ejemplo, la creación de, en 1889, de la Comisión de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos para evitar problemas por esta razón. Y también, pues el constante cabildeo de Matías Romero frente a Estados Unidos, en este caso frente al secretario de Estado de esta época, Frederick Friedlauhausen, para que Estados Unidos no mediara en la disputa territorial que tenía el gobierno de Porfirio Díaz contra el gobierno de Justo Rufino Barrios de Guatemala, al que también se le conoce como dictador desde allá por los años de 1872. Y que básicamente Justo Rufino Barrios intentaba sacar provecho de lo que consideraba una debilidad que tenía el gobierno de Porfirio Díaz. Y una de las formas de torcerle el brazo era acercándose a Estados Unidos para que con la amenaza de Estados Unidos, Porfirio Díaz cediera más y más territorio en la frontera sur frente a Guatemala. Cosa que Matías Romero evitó, porque Matías Romero, decía yo, había cabildeado incluso frente a Abraham Lincoln, desde 1865 más o menos, que Estados Unidos expulsara a Francia. Entonces imagínense la trayectoria acumulada de conocimientos de Matías Romero, que justamente empezaba a saber el timing político en Estados Unidos, y de alguna manera ayudaba con su experiencia a reducir, digamos, el papel negativo de Estados Unidos frente a México. Hay un caso muy emblemático que me gustaría compartir con ustedes, que se conoce como el caso Cotting. El caso Cotting es el de un periodista llamado Augustus Cotting, que era una especie de provocador en la frontera. Este señor difamaba a la prensa mexicana, difamaba a personajes públicos importantes. Como en México la difamación era un delito, cuando cruzó la frontera por Chihuahua, fue detenido por autoridades nacionales, y al ser detenido, esto se ve con muy malos ojos en Estados Unidos, pero no en México. En México dicen, vamos a dejar que se aprovechen de nosotros todo el tiempo, y no cualquiera, y no bajo cualquier circunstancia. Y en ese orden de ideas, parece ser que, y está registrado de hecho en los archivos históricos, que Matías Romero detiene una incursión desde Estados Unidos, al evitar que se apliquen leyes de extraterritorialidad, y también al apelar a que si uno de los ciudadanos estadounidenses había cometido un delito en territorio nacional, pues era el gobierno de México el que tenía que hacer frente y hacer respetar sus leyes en este país. A grandes rasgos, con la ayuda entonces de Ignacio Mariscal, como el supersecretario de Relaciones Exteriores, y como Matías Romero, como el ministro plenipotenciario de la época, Díaz tuvo que equilibrar de dos maneras. Frente, por un lado, la cercanía y la vecindad con Estados Unidos, y la agresividad en las expansiones que buscaba de manera permanente Estados Unidos, pero también hacer frente al nacionalismo del Congreso Mexicano, que básicamente evitaban o trataban de frenar cualquier concesión que Díaz le ofreciera a Estados Unidos, a cambio de que Estados Unidos también nos dejara de molestar en esta época. Pero además, recuerden ustedes que Porfirio Díaz se convirtió en amigo del erdo de Tejada, entonces los lerdistas en el Senado Mexicano, pues prácticamente le hacían la vida de cuadritos a Porfirio Díaz, porque finalmente apelaban a su propio discurso, a su propia narrativa nacionalista, de soberanía nacional, de la defensa territorial, para que de alguna manera contenerlo. Entonces, Porfirio Díaz prácticamente tenía que decidir y tenía que lidiar con la penetración pacífica que impulsó desde 1880 el secretario de Estado James Blaine. Esto se tradujo en inversión de capitales, construcción ferroviaria de empresas de Estados Unidos y reglas de comercio favorables a Estados Unidos. A cambio, hubo estabilidad, aumento de inversión y relativo orden. También podría traducirse en pérdidas territoriales, pero Díaz equilibró, de tal suerte que Estados Unidos le empezara a respetar, porque, de lo contrario, estas ventajas que las empresas estadounidenses obtenían en el gobierno de Díaz eran ofrecidas a Inglaterra, a Francia, a España y a algunos otros inversionistas a los que Díaz le interesaba acercarse para equilibrar la relación con Estados Unidos. Bueno, amigas y amigas, por estas razones, prácticamente Porfirio Díaz se sintió un hombre indispensable, y aunado entonces a que lo acompañó una camarilla de compañeros que vinieron con él desde 1876 con el plan de Tuxtepec, que lo siguieron acompañando en 1880, a pesar de que el presidente era Manuel González, y lo siguieron acompañando a su regreso en 1884. Hasta 1910, Porfirio Díaz logró consolidar esto, se sintió indispensable y finalmente le truena la bomba en las manos con la Revolución Mexicana. Sin embargo, en materia de política exterior, algo se le tiene que reconocer, y con eso voy a concluir este video, que es justamente desarrollar una política muy pragmática frente a Estados Unidos, un Estados Unidos verdaderamente racista, xenófobo y agresivo en esta época, pero por otro lado, equilibrar también sus relaciones con Europa, inspirarse en modelos europeos para urbanizar en México, y por otro lado, la atracción de inversiones para modernizar un país, un país que si bien es cierto, dio saltos en la modernización, también mantuvo atrasos y rezagos en materia de desigualdad frente a los sectores mayoritarios menos favorecidos. Bueno amigos y amigas, si les gustó este video, compártanlo, suscríbanse al canal, denle like, socialícenlo con sus amigos en sus círculos académicos, o donde lo quieran socializar, pero socialicemos de educación de calidad.